¡Adiós! 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 ¡Estoy quemando! ¡Venerme agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Caibó! ¡Váme la chuchu! ¡Váme la chuchu! ¡Caibó! ¡Caibó! ¡Adiós! ¡Caibó! ¡Que estoy en Barranquilla! ¡Estoy en Barranquilla! ¡Está acompañando apoya a la Reina de Barranquilla! ¡Venullie! ¡Se caibó! ¡Para vieja! ¡Esta fiesta, me la canto. ¡A la raina de Barranquilla! ¡FenATA! ¡He ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le caibó! ¡Caibó! La chuchu, la chuchu, la chuchu, me estaba rodeando, me estaba rodeando, me estaba rodeando, y yo trabajando, con la flota esperando, con la flota esperando. ¡Jume! 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 ¡Huyé! 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 Estaba loriando, estaba loriando, estaba mirando, estaba mirando, y yo trabajando, con las dos te esperamos, con las dos te esperamos. ¡Huyé! 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 ¡Huyé!